E. Los especialistas del show, el ciclo que conducen Marcelo Polino y Mary del Cerro, por el tri, se vivió un momento especial, la invitada fue Mora Godoy mientras que uno de los panelistas del ciclo es Flavio Mendoza. Entre ellos hubo una pelea hace tiempo y desde entonces, no habían vuelto a verse ni a dialogar, tuvimos un cruce hace un tiempo y es la primera vez que nos vemos desde aquella vez, admitió Mora Godoy en referencia a Flavio Mendoza. Entonces, dada la situación, ambos optaron por develar frente a las cámaras el motivo por el que permanecieron distanciados tanto tiempo. Imagen de archivo. Flavio Mendoza. Foto, Martín Boneto, Flavio Mendoza se sinceró, fue cuando yo hice extravaganza tango. Y, no sé si fue cierto o no, pero... Nos terminamos peleando porque algunos bailarines que habían venido al casting decían que si trabajaban conmigo, Mora no los llevaba a una gira. Ahí empezó el ida y vuelta. Yo me enojé con Mora, ella conmigo, y nos dijimos de todo. Imagen de archivo. Mora Godoy, en la fiesta de inauguración los Juegos Olímpicos La Juventud 2018 en la ciudad de Buenos Aires. Foto, Emanuel Fernández. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Mora Godoy, por su parte, ratificó los hechos que describió Flavio, pero le hizo una observación sobre su conducta de entonces. Fue así empezó aceptando la bailarina. Si trabajaban con él, no podían venir a la gira porque se cruzaban los tiempos. Dicho eso, Mora le tiró un palito a Flavio, me parece que tu error fue no haberlo hablado conmigo porque hasta te hubiese recomendado bailarines. Implacable Godoy.